... Pues llegamos a la una de la tarde, mediodía en Canarias, tiempo para abrir Momentum, para entrar de lleno en el mercado y para ello nos acompaña esta mañana José Ramón Guerracio de Oplos. José Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, Momentum del mercado, antes de preguntarte por lo que ha pasado este fin de semana, Momentum. Bueno, pues nada, seguimos en el día de la marmota, las cosas parece que siguen yendo estupendamente bien, sin atender al gasto de los gobiernos por encima de los PIBs en Estados Unidos un 20%, con la inflación bajando despacio hacia los objetivos que se habían marcado en los bancos centrales y con las empresas que van a dar unos resultados, esperemos, ligeramente superiores a los esperados, con lo cual seguimos en esa nube de buenos resultados y buena situación. Mirando a los grandes catalizadores del mercado, esta semana tenemos múltiples referencias macro, Páuel va a hablar, toca reunión del BCE, pero con permiso de todo, estamos viendo como desde que este fin de semana sorprendiera el intento de magnicidio de Donald Trump, parece que el mercado Wall Street, que el dólar, quiere subir, mientras se acrecientan las apuestas de que Donald Trump sería un ganador de cara a esas elecciones y a falta de que esta semana se le confirme como el candidato republicano. No sé qué lectura haces ahora mismo en cuanto a qué impacto puede tener real en los mercados lo que parece que se quiere justificar una confianza si Trump gana. No sé cómo me dices este episodio. En cuanto a volatilidad, el hecho de que haya sido un intento fallido y que no se haya pillado afortunadamente en fin de semana, lo normal es que el mercado lo haya asimilado rápido y que no traigan mayores consecuencias. Parece bastante claro que Trump, no hay ninguna duda de que va a ser el candidato y tiene muchísimas posibilidades de ser elegido, sobre todo por la reacción posterior que tuvo tras el atentado. Si os fijáis en las imágenes del vídeo, después de que cae al suelo y le ponen de pie, el hombre pide los zapatos, se gira y saluda, fundamental. El tío mantiene la calma en todo momento, es capaz de dar una confianza, acaba de demostrar a todo el mundo qué hace cuando las cosas van mal. Entonces eso le va a ayudar muchísimo en la campaña. Además, esa mezcla entre el agredido y mantener la calma, saber llevar la situación. La gente estaba gritando, uu, ese da, uu, ese da. Las elecciones, si no da, cambia ni una dimisión de Biden para Kamala Harris o por cualquier otro candidato. Yo creo que ahora mismo nadie va a querer ser el oponente de Trump de cara a las próximas elecciones, porque la cosa está realmente complicada. Y en cuanto a los mercados, las consecuencias, ahora se vuelven a... Tienen una segunda ronda, es decir, qué va a pasar con el lobby armamentístico, de cara a qué presiones puede ejercer la guerra en los frentes que hay abiertos, porque este señor es el que menos guerra se ha metido de los últimos 40-50 años y que ha manifestado claramente que él está en contra de dar 200.000 millones a Ucrania para gasto armamentístico. Es decir, que la perspectiva es ir retrocediendo en la globalización y hacer más proteccionismo en Estados Unidos, eso está claro por cualquiera de las dos bandas, tanto por la parte de Biden como por la parte de Trump, eso lo tenemos garantizado. Y eso invita a pensar que tendremos inflación. Es muy probable que lo que hagan a medio plazo es renunciar a una inflación tan baja como el 2% y tolerar una un poquito más alta. En cualquier caso estamos en tipos muy altos, eso lo podemos ver más adelante. Pero yo lo que creo es que Trump puede venir mejor a los mercados porque puede sacarnos de una espiral belicista en la que estamos metidos que se está complicando demasiado. Una de las personas que va a mirar cuando se llega a Trump va a ser a Powell, pero mucho antes, nosotros de forma inminente vamos a escuchar de nuevo al jefe de la FED. Lo escuchábamos la semana pasada, se esperaba, además con caídas en la mensual y avivándose por tanto las expectativas de recortes de tipos para el mes. No hay que ser prematuro, pero tampoco hay que esperar al 2% porque podría caer la inflación por debajo y tampoco es algo que se quiera. En este escenario, de alguna manera, la lectura en cuanto a cuál es el estado de la economía de Estados Unidos en esa batalla inflacionaria y qué podemos esperar de Powell. Pues yo creo que en este caso ha sido bastante transparente y los datos si los analizamos en conjunto, tanto el empleo como el IPC, como el deflector del IPC, todos han ido mostrando ligeras señales en el mismo sentido. El empleo lleva cinco meses empeorando, ha pasado de un 3,6 a un 4,1, la inflación se ha ido controlando suavemente, la subyacente también está bajando. Entonces, todo invita a pensar que se está empezando a anotar la desaceleración en la economía, que se está empezando a frenar y que una bajada de 25 puntos básicos es muy razonable. Tened en cuenta que estos señores están en 5,25, tienen margen de sobra para poder relajar ligeramente. Eso no quiere decir que hayan iniciado una bajada continuada, como veíamos en los tiempos de Grispa, no, no. Aquí vamos a estar todo el rato pendientes de qué datos de inflación y empleo vayamos viendo. En ese sentido, yo creo que es muy probable que en septiembre veamos bajadas de tipo, tanto en Banco Central Europeo como en BCE, digo, como en la FED, pero de momento es complicado asegurar mucho más allá en diciembre, con toda la incertidumbre política que tenemos, qué puede pasar. Lagar tiene reunión esta semana, este jueves, en junio, sí, decidió desmarcarse, recortaba 25 puntos básicos, pero luego dijo, bueno, vamos a ver un poquito las aguas más calmadas, no se puede esperar una espiral continuada, descendente en esos tipos y cuál es, por tanto, esa perspectiva, cómo se dibuja el camino para los de Lagar. Si hacemos caso a lo que nos dijo Not hace una semana, no ve descabellado un par de bajadas de tipos este año, de 0,25 cada una, con lo cual dejaríamos los tipos en los entornos de un 3,75 en esta primera parada de septiembre. Muy probable la primera, la de septiembre, porque los datos siguen acompañando y porque si vemos el PMI de manufactura de los europeos, el crecimiento sigue siendo malo, sigue siendo muy flojo, y más en la locomotora europea, en Alemania, la economía está sufriendo, la parte de manufacturas, que es el dato, digamos, inflacionista que hemos tenido, los salarios en el sector servicios, pueden corresponderse perfectamente por la parte de estacionalidad, estamos en verano, hay una tasa de desempleo en Europa históricamente baja de un 6,4%, y lo más probable es que una vez que pase la temporada estival, veamos que también se relajan, con lo cual, si queremos, si vemos, atendemos también incluso a datos que pueden darnos más pistas, como el inmobiliario, en el de que también las ventas se están ralentizando, sí que vemos muchas señales que indican que la frenada se está acelerando, y que sería muy conveniente una bajada, al menos en septiembre, y probablemente otra más en diciembre. Con permiso de los bancos centrales, otro de los grandes catalizadores a la hora de buscar señales, es la campaña de resultados que acaba de comenzar, historietazo de salida con la gran banca americana, buscando si hay grietas o no sobre esta economía, la primera del mundo, estamos viendo también, hemos visto a Profit Warning, por parte del sector de lujo aquí en Europa, hemos tenido a Burberry, hemos tenido a Swatch, pero a la hora de mirar cuál es la perspectiva, ¿qué esperáis de esa campaña de resultados? ¿Qué visibilidad creéis que arrojen en este punto, además en un escenario en el que las compañías pueden ver ya o no impactar en sus márgenes o sus tipos, ese ritmo de desaceleración? ¿Cuál es esa visibilidad que esperáis de esta campaña? En esta primera campaña lo que esperamos es que los resultados estén ligeramente por encima de las expectativas, porque los analistas siempre tienden a recortar un poquito antes de que lleguen, con lo cual siempre suele haber ligeras sorpresas. En banca, aunque la competencia a nivel comercial ha hecho que disminuyan los márgenes y también han tenido más regulación en Estados Unidos respecto de los intereses que pueden cobrar en las deudas, la banca de inversión se ha reactivado y van a probablemente compensar esa parte del negocio sin problema. Con lo cual nuestra expectativa en esta parte del año es todavía unos buenos resultados ligeramente por encima de las expectativas. Respecto de la banca en particular, otra cosa será cuando termine de acelerar estas bajadas, porque sus resultados van en función de los tipos de interés y los tipos son bajos, los márgenes que permiten a los bancos son más pequeños y entonces les veremos sufrir. Pero de momento, ha hecho cierto que estas primeras presentaciones todavía van a ser buenas. ¿Y cómo cambia la lectura? Como estabas señalando, los resultados van con los seis meses hacia atrás, pero ya acabamos de arrancar la segunda parte del año. ¿Cómo cambia la lectura en esta segunda mitad del año? ¿Es momento de rotación? ¿Cómo estáis enfrentando este? Nosotros, debido al momento de mercado en el que estamos, en el que ahora mismo tenemos las bolsas, tanto en los stocks como en el S&P en máximos, y teniendo en cuenta la incertidumbre geopolítica con todo lo que se está complicando, todo incluso a nivel local en Estados Unidos, creemos que es un verano de alto riesgo. En el momento en el que haya poca liquidez en el mes de agosto, como pase cualquier cosa, podemos ver una gran volatilidad. En ese sentido, nosotros preferimos estar más cubiertos, ir hacia sectores más conservadores, tirar salud, tirar servicio público, además con una visión más a largo plazo sobre las utilities, como hemos comentado, acerca del consumo de energía en otras ocasiones, y más sobre bonos, corporativos y gubernamentales, vigilando el spread por si no se valora suficiente el yield de riesgo que hay un corporativo respecto de un gobierno, y en cualquier caso, en el corporativo, siempre empresas que estén poco apalancadas, por lo que hemos comentado también en otras ocasiones, de las posibles dificultades de refinanciación que pueda haber en 2025-2026, porque va a haber mucha refinanciación corporativa. Y también, pues, una parte de la cartera en oro, tanto por visión a largo plazo con el tema de las CBDCs, tanto por el riesgo geopolítico, nos convence tener una parte de la cartera también en oro. Por definir un poco más... Tanto en metales como en mineras con reservas probadas. Ajá. En esa radiografía, estamos metiéndote, por ejemplo, en renta fija, hablando de bonos corporativos, poco apalancados, hablabas de bonos gubernamentales también, pero profundizar un poco en esa estrategia en renta fija, si miramos a qué tipo de bonos soberanos, algo más de duración, no sé si el escenario y las dudas, la volatilidad en torno a Francia, ha hecho que busquéis nuevas oportunidades, la divergencia entre los bancos centrales. En el tema de la deuda, nuestra visión es no ir a vencimientos muy largos, es decir, la idea sería entre los dos y los cuatro años, va a permitir, si hay realmente una bajada rápida de tipos, nos va a permitir tomar rentabilidad, estamos todavía en esos plazos, en rendimientos positivos respecto de la inflación, con lo cual, si se alarga, vamos por encima de la inflación, si hay una caída rápida, recogemos el beneficio y eso es porque ha habido un movimiento en bolsa y podemos volver a cambiar la cartera. Digamos que es una buena posición para esperar y ver, que es lo que nosotros queremos hacer ahora, esperar y ver. Y a la hora de mirar, estabas también dando algunas pinceladas sobre esos sectores que se pueden ver beneficiados ahora, después de la corriente de la AIA o después no, en el contexto de la corriente. ¿Qué mercados? Por terminar un poco esa fotografía, ¿preferís para invertir otros activos para descorrelacionar? También estabas hablando del oro para cubrir. Bueno, ¿cuál es? Los mercados que nos gustan, pues nos gusta China, porque por muy mal que esté China, sigue creciendo cerca de un 5%, un 4,7%, que aunque sea menos de lo esperado, sigue siendo muchísimo. Nos gustan mucho las empresas tecnológicas de semiconductores, y también las chinas, a las que han obligado y que van a tener un mercado de 1.700 millones para fabricar chips, aunque sean peores que los europeos, pero que seguro que van a tener mucha más facilidad de salir al mercado en China que los europeos, y porque son muy buenos, porque en muy poco tiempo han demostrado que han sido capaces de bajar de 9 nanómetros a 7 y luego a 5, y las sanciones que se les impusieron, pues parece que no han afectado en nada a la economía. Nos gusta la parte de salud, nos gusta la parte de fondos inmobiliarios, que tengan ligados los ingresos a inflación, nos gustan infraestructuras, por la misma razón, siempre ligado a inflación, sabiendo que no vamos a tener unas grandísimas rentabilidades, vamos a tener unas rentabilidades razonables, pero sobre todo que ahora mismo nos permiten dormir un poco más tranquilos. Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer este recorrido, además terminando y mirando a China, José Ramón Guerracio de Oplos, un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva.